Cuando empiezo a olvidarte, vuelvo a respirar, sentir que el aire hace bien y no ahoga. Cuando empiezo a olvidarte, vuelvo a sonreír y sentir que el vivir también es dulce, placentero. Si te olvido te aseguro que ya no piso ese camino y prometo no dañar a nadie en mi vida más. Porque algo aprendí contigo, que debo olvidar y dejar pasar, si no amo en verdad. Ay que miércoles de noche, escribo escarbando en mis lugares, en la mina de miles de minerales que no miran ni señalan. Mi mente, el mejor lugar, donde todo es recreo. Cierro los ojos y nado, me alejo y cada vez más cerca me veo. Y ahí no hay duda, suena el timbre y aquí, ahí estoy yo, en mi mente recreo. Y si, repito y que, escribo escarbando en mis lugares, en la mina de miles de minerales que no miran ni señalan. Mi mente, el mejor lugar, donde todo es recreo. Cierro los ojos y nado y me alejo y cada vez más cerca la veo. Y ahí estoy yo, feliz, en mi mente recreo. Mandarinas, ananás, uvas o maníes en la mesa. Maulla mi negro gato. Descansa, mientras su madre espera el momento para ronronear en mi pecho hasta dormir sin reloj. Lagartijas, ajíes, tomates y físalis, en los jardines de una terraza relajada con palmeras, es una isla dentro de las olas de la movida balvanera. Seisola en la ventana, siempre que sea yo dando vuelta la página del libro que me guardé para leer, luego de pedalear por el mundo, una mañana cualquiera, hasta llegar, siempre con música, a mi casa. En la mitad de un camino, la brisa fresca me trae los mejores momentos que viví y que sin duda fue un verano, ambos transpirados y tú, diciéndome al oído, te amo. Oh, cuánto extraño el estar enamorado. Deditos lastimados, tierra de cierre entre tus uñas que continúan trabajando. Mientras tanto, los críticos perfumados por lo vano y el alcohol mal usado me dan pena. Ay, tanto papel de arbolito castigado para poner la foto y el comentario lindo de su mundo plástico. Pero tienen que saberlo, que hay alguien que aún pelea, hay alguien que no juzga y no deja a nadie tirado cuando el pseudo glamour te deja. No es un dios, tan solo un rock, que te abraza y mima, porque lloró tinta de verdad y sobre el papel que nadie fifa. Como es abajo, es arriba, un kivalión me lo dijo, te lo dice y sin ira. Dime, dime que me quieres una, dos, tres veces, porque me he cubierto de tantas paredes que necesito derrumbar ahora mismo con el ritmo de tu voz. Siempre, siempre estoy invitado a escuchar el ritmo, los latidos del corazón en tu pecho y, cuando cierro los ojos, te tengo, te siento. Me duermo y no hay manera ya de que no te recuerde, cuando y como sea, aunque no lo quieras, ya saber, te amé y de veras. Y porque se siente el calor, y no el de tus piernas, sino el de la fiebre de fiesta de un baile continuo en el que nadie piensa. ¿Qué será de ti al final, cuando todo se acaba en tus bolsillos, y ya es lunes, y tú, sin maquillaje, pensando ver tu bailarina aún, que anda ya en rebaño, sedado, y en el calor de tus brazos? Menos mal que te advertí del viejo refrán aquel que hace tiempo leí, de dicho al hecho, el jovencito, que yo fui, lo vencí, y se marchó, y no duele. Colores pastel, brillantina, papel, incienso, lleno de música mis espacios, mis ratos genuinos, que es todo, un delirio, poesía. ¿Qué soy yo si no vivo prendido fuego para mantener en calor mi casa fría? El túnel se llaman tantos cuentos, que ¿por qué no volver a serlo? Por los amigos caídos, porque lo atravesaremos juntos, y por los que se han quedado al cruzarlo. Pregunto, se los pido implorando, ¿es verdad que todas las criaturas son felices del otro lado? No estaba oculto, solo lo tenías que ver, y ahora todo fluye, como las ruedas del tren que pasa frente a ti, levantas la cabeza, y todo está escrito en el cielo, de tus pelos. La mala palabra es la no escrita, es la callada, por uno mismo. Donde busco las palabras que no encuentro, donde procuro un mapa para seguir que aún no pesco, donde descanso, me mimo y hago ejercicios que complemento con largarme solo al viento, y al ver qué pasa yo me atengo. Vuelvo a decirles, compañeros, no temamos al encuentro de un libro, siempre es lindo, es aventura, como el pampero que sopla aún dentro de mis lienzos de andar a lo loco, sin locos y sin terco. Voy desnudo, voy yendo, voy siendo al mí, y a mil siempre. Gracias, libros.